hola buenas hoy estamos aquí en el barranco las cañas para ver cómo va el olivar y ya os adelanto que este año va malamente no hemos conseguido una buena cuaja se puede decir que se dan por cogidas porque esto no es rentable cogerlo y bueno pues vamos a ver también os comento estamos hoy aquí la linde como aquel que dice pues para compararnos con el vecino porque estas son las mías que tienen las calles con hierbas y los surcos curados y está la del vecino que las lleva parejas el color si pudiera parecer que la lleva algo mejor pero claro es porque él da más curas que yo y bueno luego también tiene muy buen retallo este es un vecino ejemplar un ejemplo a seguir ya que las lleva y las cultiva muy bien bueno pues vamos a nuestra parcela se puede ver un pintorreillo en algunas 34 aceitunas poca cosa esto a la hora de recolectarlo se podría decir que es una rebusca una rebusca es cuando una oliva tiene un kilo 10 no tiene otra tampoco tiene y entre una parcela que estamos que son de 600 olivos hoy este año le estoy echando alrededor de unos 500 kilos entonces esto no sale rentable ni subir con el coche pero los trabajos hay que hacerlo porque el desbarato que tiene esto a un desbarate importante hay olivas que están utopía luego muchas crines ya que hace dos años pues la pretemos quitarle madera y ahora pues nos encontramos porque tiene mucha fuerza luego el estado de oliva el estado oliva excepcional para el tiempo que estamos no está alcanzado sigue creciendo mira el catallo se está preparando pues para el año que viene tener una cosecha fuerte entonces este año al que llegamos sería el segundo año tocaría de podar este olivar si se espectuga bien espectuga o no hace falta volver a podar porque está todavía muy aireado entonces y esperamos al año siguiente una cosecha importante entonces lo suyo es este año hacer una buena buen de parete limpiar todas las crines que tenga por aquí cuando decimos crines nos referimos como la crin de un caballo cuando el lomo le sale mucha pestuga para arriba si son chupones muy vigorosos quitarlos tienen buen giro pues entre sacarlos que no se creen tampoco demasiado porque en esos chupones fuertes algunos luego pueden también buena cosecha pues ya estáis viendo si os puedo enseñar también que este año ha habido ataque de ácaros hay que tenerlo muy muy presente para la hora del de varete para luego atacar la idea de darle bien y luego las curas lo mismo veis tiene deformación a las puntas las hojas donde más apretado están los crecimientos mata que hay entonces esto hay que limpiarlo bien entre sacarlo bien y así se airea y luego y separa lo que es la infección pues ya estáis viendo este año esta olivar está cogido ya estáis viendo a verlo pica el año pasado que aquí había una capa de palmo y medio el acolchonamiento que era hecho al suelo esta es de las mejores olivares que tengo que este año no haya echado porque aquí la aceituna nunca llega a alcanzarse y con el año tan malo que viene de sequía hemos tenido la mala suerte pues de que no ha bajado fijaron aceituna en una oliva que esto hay años que me hecha 180 kilos pero bueno el año que viene habrá buena cosecha no sólo vamos a sacar mucho al oliva ya que de cuatro o cinco años que llevo ganas que falle uno pues tampoco también hay que tener en consideración que ha sido un año especial un año demasiado caluroso la cuaja que es muy tardía y cuando vino la cuaja se puso la oliva a 43 44 grados entonces se ve que se como como dice que se agobió o que lo que haya pasado la oliva estaba perfectamente sano fuerte y quizás la cura de octubre que no di hubiera sido un factor muy determinante para que este año hubiera agarrar la cosecha pero bueno de la falla se aprende ya estáis viendo que la oliva fitosanitariamente está perfectamente mucho retallo mucho nuevo y a que nosotras la m etcétera le hecha suele decir que hasta un año muy interesante que lo que aquí es un olivo de la que tiene que estar muy pezada las caloras que tenemos el olivo sigue creciendo el olivo sigue creciendo este tallo. Veis lo que está en este taller que está y decidiros pues que el crecimiento todo como algo que es que hay que decir que de el año ya estáis viendo desde la cruda allí de este año todo, ternico para tal año que viene dobladico si habría luego que airearla entre sacarla de momento empezaremos la poda en verde fijaros en el suelo que esto era un guijarras y la gran cantidad de que se le echó apenas se puede dar con las piedras fijaros y ya haciéndose pompo y eso hace pues que el olivar esté tan verde tan espigado y los crecimientos pues ya vais crecimiento de un metro veinte en alguna zona o sea que no haber hecho cosecha pues le está afectando a que ahora tenga crecimiento demasiado fuerte entonces para el año que viene podría hacerse vecero entonces hay que regular pues como se regula pues cuando un olivo va a echar mucha aceituna se poda habrá que podar y cuando va a echar poca pues se le da una limpieza para fomentar que eche más y así se va regulando pues ya estáis viendo ahora os voy a enseñar una oliva cada las 600 olivas es la única que vale la pena de venir a coger esta no es aunque tiene aquí una ramilla buenecilla al costado este pero con una ramilla no se come estáis viendo aquí hay una oliva que más o menos ha cojado algo y luego aquí está la oliva buena es una manzanilla una oliva diferente al resto y los años que viene la oliva en mar pues está poscarga a lo mejor sería interesante de coger alguna rama e injertarla en alguna otra zona ya estáis viendo tiene aceituna pero tampoco se puede decir que esté doblada tiene ahí media cosechilla pero bueno ya este olivar al verlo vale examinarlo porque le da la vuelta a las 600 olivas como aquel que dice casi calle por calle calle sí tres no entonces este se va a quedar ajusticiado para cogerlo el último ya que esto van a ser dos días para 600 olivas y apenas vamos a coger aceitunas entonces la dejaremos para la última ya que hay suelo este año no va a valer la pena de soplarla ya que hacer tanto trabajo para luego no coger nada es mejor dejárselo en el suelo porque así evita mejor luego la evotranspiración del año siguiente luego cuando empiece la primavera así se le dará la cura del suero y el espectugo por supuesto que hay que hacerlo el trabajo hay que hacerlo todo lo que pasa es que el soplado se hace para no llevarnos la materia orgánica a la cooperativa y como no hay cosecha pues tampoco vale la pena de soplarlo y cuando se sopla una oliva que tiene cosecha como aquella que hemos visto que no se ha soplado pues fácilmente un día que no haya humedad se puede limpiar la aceituna y llevarla perfectamente cribada eso ya os enseñaré en otro vídeo para cuando pasan estos casos no tener que soplar un olivar tan grande porque este olivar soplarlo por lo menos tres días se va a 200 olivars por día que ya es un buen jornal ya es bastante bueno pues como siempre un saludo a todos os invito a ver otras fincas y otras zonas que tengo para que veáis que toda la vida no son pestes también hay alegría bueno un saludo a todos y hasta el próximo vídeo